Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres excelentemente bien. Hoy te voy a platicar sobre la telenovela El Ángel de Aurora. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta fenomenal historia. En la telenovela El Ángel de Aurora vamos a poder ver los siguientes detalles. Ángel está en un momento súper desesperado y no encuentra qué hacer. Conocemos que su madre está pasando por un momento bastante difícil y él lo único que ha hecho es llorar a mares porque no le gustaría ver a su madre en una situación tan horrible o que este cáncer le consuma toda su vida. Ella está bastante enferma pero se hace la fuerte ante su familia. Su familia ha estado consciente del gran sacrificio que ella está haciendo para estar constantemente bien. También vamos a ver en la telenovela cómo las cosas han cambiado y el compadre de Pascual estará haciendo hasta lo imposible para obtener dinero de una mala manera. Lo único que hará es seguir con los chantajes hacia la familia de Aurora. Entonces este hombre no tiene escrúpulos y lo único que ha hecho es alejar a la familia y alejar a todo el mundo de su lado. En esta telenovela hay tantas cosas de la cual podamos hablar. Brianna por ejemplo le tumba las esperanzas a Ángel diciéndole que Elena es una chica que siempre ha estado con mucho dinero y es una joven a la cual le fascina el dinero. Que para ella sería un tanto horrible estar con una persona como lo es Ángel de bajos recursos y le bajar las ilusiones. Él tiene que ser más inteligente y no dejarse llevar por los comentarios de esta chica e intentar absolutamente todo. En la telenovela también vamos a estar notando cómo Demian le dice a Elena que él es el único hombre en el mundo que la puede amar y la puede adorar. Todo esto con el plan de hacer que Elena le haga caso. En la telenovela han sucedido un montón de cosas y dentro de poco también vamos a ver cómo Aurora sabrá toda la verdad.